9 de la mañana con 5 minutos, tenemos más información en vivo ahora desde el Congreso, declara Daniel Salaverri, presidente legislativo. No tienen ninguna validez. Desde el principio hubo cierta confusión porque primero se decía que había sido un cliente... Así es, Nicolás, declaraciones a la prensa por parte del presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Vamos a escucharlo. Plagada de contradicciones la denuncia. Hay hasta cuatro versiones de la congresista Beteta. Primero dice que ha sido dentro del hemiciclo, luego en la puerta de mi despacho. Luego dice que estuvo la señora Aramayo. La señora Aramayo ese día estuvo con descanso médico. Luego dice que la señora Letona. La señora Letona ya no estaba en el hemiciclo. Luego ponen a Federico Pariona, que es otro congresista que también tiene como cuatro versiones distintas. Lo que pasa es que no saben cómo ahora sustentar la mentira que han dicho. Y la denuncia que me han puesto en la Comisión de Ética, vuelvo a repetir, con el claro objetivo de buscar una sanción para que yo me aleje y salga de la mesa directiva. Presidente, estamos en vivo para TV Perú. ¿Usted tiene como demostrar que ambas congresistas que fueron señaladas como testigo no estuvieron ese día en el Congreso? Por supuesto que sí. No tengo los documentos en la mano, pero yo le he presentado en la Comisión de Ética y se los puedo alcanzar en un momento. El certificado médico de la congresista Aramayo, la solicitud de licencia de la congresista Aramayo, la lista de asistencia de ese día al Congreso, al igual también la lista de asistencia de la congresista Letona, donde queda claramente establecido que estuvieron ausente la congresista Letona y con licencia de la congresista Aramayo. Es más, yo he conversado con ambas congresistas y ambas congresistas tan sorprendidas que la congresista Beteta las haya puesto como testigo. ¿Usted estaría dispuesto a presentar ante la Comisión de Ética una que investigue el caso también por que la congresista Beteta ha mentido a la opinión pública? Yo no voy a hacer perder el tiempo a la Comisión de Ética que tiene otros asuntos más importantes. Además, a los congresistas no nos han elegido para que estemos denunciándonos entre nosotros. Nos han elegido para trabajar, para legislar, para fiscalizar los trabajos que hace el Ejecutivo, los ministerios que se inviertan bien los recursos de los peruanos. Estar en este tema de yo te denuncio, tú me denuncias, yo presento testigos, bambas, tú presentas a otros. El pueblo no nos ha elegido para eso. Pero es grave, ¿no? La situación actual... ...de presentar pruebas que no son reales. Es muy grave y, en todo caso, ya será la Comisión de Ética y la Presidente de la Comisión quien decida si inicia un proceso de investigación de oficio o no. En mi caso, yo no voy a perder el tiempo presentando denuncias. ¿Se ha hablado en la mesa directiva, Presidente? ¿Descarta volver a postular a...? En política, uno nunca puede descartar nada. Pero otra cosa muy distinta es que yo lo tenga decidido o que esté trabajando buscando eso. Yo estoy trabajando para mejorar el Congreso, para hacerlo más transparente, para recuperar su credibilidad, la confianza de la población, para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información, sepan en qué se utilizan los recursos que tiene el Congreso, que es el dinero de todos los peruanos. Para eso estoy trabajando, para implementar reformas, la de justicia, la política, importantes. Entonces, si en el camino hay un consenso y evalúan el trabajo que hemos venido realizando este año y me plantean la posibilidad, bueno, tendré que evaluarlo. Como digo, soy político y en política uno nunca puede descartar nada. Presidente, ¿cuál es su análisis? Ya reiteradas veces hemos escuchado a parlamentarios señalar que el salario o el monto que reciben aquí como congresistas no es suficiente. En un momento fue Leila Chihuán, en otro momento la propia Mercedes Arauz y ahora la congresista Yesinia Ponce. Son frases que no son las más felices. Yo realmente no voy a opinar al respecto porque sería ofender a los millones de peruanos que trabajan ganando un sueldo mínimo, 900 soles, 1000 soles, y de un congresista que diga pues semejante barbaridad. La verdad que no me merece ninguna opinión. ¿Cuánto es lo que percibe cada congresista sumando los bonos, las dos, la presentación, un monto cercano? Porque siempre se dan cifras pero ninguna es la cifra exacta. Los congresistas ganan 15.600 soles más un monto por representación, que ya todos lo conocen, y ese es el sueldo. Y me parece que es un sueldo más que decoroso, porque aquí lo que venimos es a servir al país, a representar a nuestros vecinos, a los ciudadanos, en este caso de nuestra región. ¿Qué le parece la denuncia contra la hermana del congresista Gilbert Violeta, quien habría hecho operaciones financieras con terceros para recobrar fondos para la campaña de PPK? Sí, es una denuncia muy seria que va a tener que, bueno, investigarse y determinarse si hay algún tipo de delito. Una última, si me permite, la situación que en Las Bambas no se haya desbloqueado todavía algunos accesos a la minera, después de todo lo que se habló el sábado, y que estemos martes y todavía no se haya solucionado. Mire, como principio, me parece mal que se inicie una negociación, estando las carteras tomadas, bajo amenaza, bajo extorsión, por parte, en este caso, de las comunidades. Pero, ¿por qué? Porque el precedente que se está sentando es nefasto. Mañana van a brotar otros conflictos sociales, van a haber algunos paros nacionales. He leído que se viene un paro agrario, o los transportistas que están reclamando el tema de los peajes, el tema de la gasolina. Entonces, ¿qué vamos a permitir? Que bloqueen la Panamericana, que tomen carreteras, que tomen los puentes, y bajo esa amenaza y con esa actitud nos vamos a sentar a iniciar un diálogo, una negociación. No se puede permitir eso. Yo lo que veo es que quien lleva las negociaciones aquí es la comunidad, es quien pone las condiciones, quien dice qué día va a desbloquear, hasta cuándo va a desbloquear, por qué va a desbloquear, si es que viene el primer ministro, si no viene, no desbloqueo. O sea, una ausencia total del principio de autoridad, y un país no se puede manejar así. Muchas gracias. Declaraciones entonces del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, en torno a esta situación del malestar que muestran algunos congresistas, por el monto que perciben al mes. Él ha señalado que quienes llegan al Congreso, llegan con la voluntad de servir, y no debe ser una motivación el monto que van a percibir mensualmente. Información entonces del Congreso de la República. Adelante con más detalles, Nicolás, en estudios. Respondiendo también sobre otros temas, ¿no? La investigación, quieren prender la comisión de ética contra él, y bueno, seguro que tienen las pruebas para desestimar esta. Gracias, Alex Vigo, vamos a estar atentos a lo que puede ocurrir en el Parlamento Nacional hoy, en esta jornada, y su agenda, por supuesto.